Todos los bolivianos en conjunto y quien quiera presentar una propuesta va a ser escuchado. Quien proponga una salida, que proponga una solución concreta, va a ser escuchado y va a ser atendido por el Ministerio de Justicia y por todo el Estado. El Gobierno Nacional propone una socialización de la reforma judicial y una recepción de propuestas en unidad, escuchando a todos los actores políticos y sectores sociales los próximos 30 días. Iniciamos este proceso mañana en la ciudad de Oruro, van a estar presentes todos los magistrados, los fiscales, los movimientos sociales, los abogados y vamos a presentar estos ejes de la reforma y vamos a escuchar lo que está pensando Oruro. Este es un primer paso que se va a dar en todos los departamentos y no se va a escuchar solamente a las ciudades, sino a todos los sectores rurales y a todas las personas que de buena fe están buscando la transformación de la justicia. Proponemos que todas estas actividades y toda esta recepción que nos tome 30 días de escuchar a nuestro pueblo y a todos que han planteado alternativas y soluciones de recolección, de socialización, de escucharnos entre nosotros, dure 30 días, incluyendo la Iglesia, invitando a los partidos políticos y a todos quienes están planteando propuestas para la reforma. Proponemos que esta actividad principal inicial sea sistematizada, que todas las propuestas recibidas sean coordinadas y sean consensuadas, que se plantee en cada departamento personas que vengan a integrar toda esta propuesta, a sistematizarla y entregar un plan estructural de reforma y de transformación de la justicia que sea escuchada por todos los bolivianos. Proponemos que ese diálogo de sistematización sea público, sea transparente, sea transmitido por redes sociales y por todos los medios de comunicación, que tengamos un debate real de lo que va a ser la transformación de la justicia en Bolivia. Y finalmente, en los últimos 30 días, elaboraremos, junto con nuestra Asamblea Legislativa, las normas que sean necesarias, con nuestro ministro de Economía, el nuevo presupuesto para el órgano judicial. El país le da a la sector de justicia alrededor de 200 millones de dólares por año. El pueblo necesita saber en qué se gastan esos 200 millones de dólares. Si se gastan en jueces, si se gastan en mejorar la justicia, o se gastan en asesores, en temas administrativos que no son necesarios. Necesitamos transparentar totalmente, en esta última etapa, cómo vamos a implementar esta reforma. Cómo vamos a usar recursos. Si va a hacer falta cooperación internacional, si vamos a tener que sacrificar aspectos del próximo presupuesto para mejorar nuestra justicia, o cómo la vamos a llevar a la realidad. Esta propuesta que les planteamos de socializar, sistematizar, y ponerle cifras a la reforma, ponerle una posibilidad de que el pueblo mida los resultados de la transformación de la justicia, es lo que nosotros pensamos es la ruta crítica de la transformación de la justicia. Sin embargo, esta ruta crítica no puede estar alejada de acciones urgentes que proponemos como gobierno nacional. Proponemos que hay que mejorar el servicio de derechos reales, y esto tiene que hacerse máximo en los próximos seis meses. No es concebible que tengamos una ley de hace dos siglos, pero tampoco que los bolivianos tengan que ir de catastro a derechos reales, a impuestos, al banco, al notario, porque todo eso se puede hacer ya interoperando los sistemas. Se puede modernizar, tenemos la tecnología, podemos hacerlo, y hemos emprendido ese camino. Ya en la ciudad de Tarija se ha presentado la liberación de los trámites y filas para hacerlo desde una computadora. Se puede hacer, se puede volver nacional y podemos lograr que el sistema de derechos reales mejore radicalmente los próximos seis meses. Proponemos que la evaluación de desempeño de los jueces, que no se ha hecho nunca en la vida del país, en la historia, desde la creación del Consejo de la Magistratura, Consejo de la Judicatura, y antes, cuando el Tribunal Supremo estaba a cargo, se haga los próximos seis meses. Necesitamos hacer una evaluación del desempeño de los jueces. Se ha encontrado, la primera vez que se intentó hacer evaluación de desempeño, en Oruro, una persona que ejercía como juez y ni siquiera era abogado. Necesitamos entender que la evaluación de desempeño es una garantía para los ciudadanos, no es un privilegio de los jueces. La plataforma informática de acceso a la justicia queda implementada los próximos cuatro meses. En cuatro meses el país va a tener una plataforma digital coordinada por el Ministerio de Justicia y la GETIC, que se llama la Plataforma de Acceso a la Justicia, que necesitamos resuelve el problema a la gente. La gente cuando va al Ministerio de Justicia, a los tribunales o a la Fiscalía, no sabe por dónde va a comenzar su trámite. Necesitamos que el sistema informático, el celular, la justicia, sea accesible para todos. Esa es la inteligencia artificial, la tecnología e información que estamos proponiendo como cambio. Y finalmente, queremos implementar en estos seis primeros meses la red de acceso a la justicia, que la estamos trabajando para los más vulnerables. La red de acceso a la justicia que se está trabajando desde el inicio del gobierno del presidente Arce, que ya tiene leyes que nos han acompañado ustedes para mejorar la adopción, el tema de la violencia contra los niños, todo lo que significa que coordinemos entre municipio, departamento y nivel central para que todos los bolivianos de buena fe que quieren atender a los más vulnerables trabajen coordinadamente, tiene que estar en funcionamiento en los próximos seis meses. Son cuatro acciones inmediatas que les estamos poniendo plazo y una estrategia, una ruta crítica de escucharnos entre los bolivianos en los próximos 30 días. Iniciamos mañana en el departamento de Oruro. Seguimos con la sistematización que va a tener que ser hecha de cara al pueblo, no entre notables, no entre personas que solo saben derecho, sino entre todos los bolivianos de buena fe que quieran trabajar en esta sistematización y priorización para terminar en la última etapa de ponerle números a la reforma, de saber cuánto tiempo va a tardar cada paso y cuánto nos va a costar como país. Esto, estimados compañeros de la prensa, es la ruta crítica que le proponemos al país. No vamos a cerrar ningún tema y toda discusión que se quiera presentar como reforma la vamos a analizar y se la vamos a plantear al país. La reforma a la justicia no pasa por obligar a renuncias o por pedir que existan cambios en el máximo nivel de la justicia. Les he planteado un desafío que es nacional, es un desafío para todos los bolivianos y es algo que no podemos permitir que sea expropiado. La reforma es una tarea y un compromiso del gobierno del presidente Arce junto a su pueblo. Vamos a transformar la justicia junto al pueblo de Bolivia. Muchísimas gracias, compañero. Palabras del ministro de Justicia, Iván Lima, quien ha presentado los seis ejes del proceso de la reforma de la justicia como política de Estado, bajo seis ejes, entre estos el balanceo del conflicto, el sistema de acceso a la justicia, independencia judicial, solución STIC, desarrollo informativo, normativo y transparencia institucional. Nosotros hemos planteado siempre que todo proceso de cambio, reforma constitucional, debe seguir las vías señaladas, referéndum o asamblea constituyente. Ninguno de los puntos que he analizado en esta conferencia necesitan ni referéndum ni asamblea constituyente. Los vamos a poder hacer en conjunto con el pueblo boliviano y nuestra asamblea legislativa. No hemos planteado en esta propuesta ninguna reforma constitucional, la cual no descartamos pueda surgir en estas mesas de diálogo y debate que proponemos a nivel nacional. Sobre la segunda pregunta, no es el objeto de la conferencia, pero como siempre le debo decir que en este momento tenemos que respetar el debido proceso y el Estado de Derecho. Yo no conozco que existan en este momento acciones presentadas contra el expresidente Evo Morales y todo lo que tiene que hacerse en el marco de un debido proceso no puede tener interferencia del factor político. Por lo tanto, nosotros no podríamos siquiera opinar del tema. Este es un tema de quien denuncia y de la justicia boliviana. Ministro, entendiendo bien la investigación del proceso de construcción de la reforma, ¿vale decir que en 90 días tendríamos terminado todo el proceso? ¿Y eso nos puede precisar, Ministro? Lo que estamos planteando es una ruta crítica y acciones que estamos trabajando ya para demostrarles que no es una reforma que se haya parado ni un solo día. Estamos planteándole al país que no se nos expropie a los bolivianos el derecho que tenemos de transformar la justicia. Planteamos una etapa de recolección de todas las propuestas, una etapa cara al pueblo de sistematización y priorización. Yo le planteo un ejemplo. En la cumbre de justicia última se propuso humanizar las penas y la cadena perpetua. Es algo que no se va a poder aplicar. Necesitamos que la sistematización sea de cara al pueblo y con explicación. Ya está agotado el modelo de que los juristas sean los que hacen las transformaciones en la justicia. Esta es una construcción social en la que hay que escuchar esos 175 municipios que no tienen justicia, que hay que escuchar a todos. Pero escuchar no implica que todo entre en la reforma. Vamos a tener que priorizar y sistematizar. Segunda etapa. ¿Quién la hace? ¿Sólo el Ministro de Justicia? Va a salir de la primera fase. La primera fase probablemente Pando nos diga queremos que acá esté nuestro presidente del Tribunal Departamental para sistematizar. En La Paz seguramente María Galindo nos va a decir que tiene que haber alguien de Mujeres Creando. Construyamos en la primera etapa quienes vamos a terminar de sistematizar la propuesta. Y la última es ponerle cifras y fechas a la reforma. Con el Ministro de Economía, con la planificación del Estado, necesitamos que este plan que vamos a construir en estos 90 días, este año, sea un plan serio, sea un plan estructural, sea una política de Estado que trascienda este gobierno. Y si algo nos va a tomar muchos años, nos tomará muchos años, pero con un objetivo que comienza ahora. Por eso les hemos planteado cuatro acciones estratégicas que basan por derechos reales, por evaluación de desempeño, por temas concretos que les hemos puesto una fecha concreta, entre seis y cuatro meses. La reforma no es estar planificando toda la vida. Estamos trabajando también en acciones concretas. Ministro, por favor, ¿1098 jueces en el país? 1098. ¿De alguna manera ya necesito un número para poder implementar más jueces toda vez que la mayoría de los jueces se encuentran en el eje total? Por favor, ¿existe? Lo que dice el derecho judicial es que no todos los problemas de una sociedad deben resolverlo los jueces. Hay que pensar en cada departamento si necesitan más jueces o lo que necesitan más bien es fortalecer la justicia de paz, la vecinal, la justicia comunitaria u otras modalidades. Esta es una reforma que se tiene que dar en unidad de los bolivianos tomando en cuenta las particularidades. La justicia de paz no es completamente diferente a la de Santa Cruz o a la de La Paz. Permítanos hacer este trabajo serio, escuchándonos entre todos los que queremos transformar la justicia de verdad para responderle. Yo creo que la cantidad de jueces que tiene el país, uno por cada 10 mil habitantes promedio, si la distribuimos de mejor manera es suficiente. Pero esto es una primera percepción de acuerdo al estándar internacional. Ese es el estándar. Uno, 10 mil. Un juez por cada 10 mil habitantes. Pero puede ser que en algunos departamentos, en algunas regiones, sea necesario más o menos. Eso es lo que tenemos que ponerle en cifra y en dato a la población y en propuesta, en costo, en presupuesto. Esa es la reforma cuando se hace de forma participativa y como la estamos planteando. Ministro, mañana comienza la agenda, no lo que usted lo mencionó. ¿Cuándo se va a asombrar la reunión con comunidad? ¿Le van a tomar en cuenta que usted le ha tomado la palabra? Yo lo que lo he planteado y lo digo siempre con la mayor transparencia, todas las propuestas serias, todas las propuestas que puedan ser planteadas, no en los departamentos, sino como propuestas concretas de partidos políticos, de iglesias, de medios de comunicación, de todos los bolivianos de buena fe, están abiertas. Están abiertas al Ministerio de Justicia. Yo le voy a transmitir al país cada propuesta que reciba, las vamos a subir en el Twitter, en las redes sociales y vamos a tener reuniones con todos. La apertura de estas reformas es que vamos a escuchar a todos, pero no tengo un día concreto porque no he recibido ninguna propuesta oficial de Comunidad Ciudadana. Ministro, por favor, dos temas. Respecto al saneamiento de las denuncias que ha estado en el Twitter, así a nosotros hemos estado en el caso de la Comunidad Ciudadana. En todo, hace un tiempo ha celebrado un video donde él está en una fiesta salgando a los gobiernos que están gritando de recibir, en una fiesta donde está compartiendo con el titulador general, y la hija del expresidente Evo Morales. Uno de los jueces recientemente nombrados fue parte de la campaña política del MAS y se robó una fotografía entregando aportes para la campaña. En el caso del Tribunal Supremo de Justicia, continúa previamente la sanción o suspensión del señor Evo por el trado electoral cometido en el momento de su elección. Recientemente ha sido nombrada la jueza Claudia Castro que ha cerrado varios casos favoreciendo a personas del MAS. ¿Qué pasa con todo ese tema de saneamiento, de denuncias, de producción que hay, y la influencia política respecto de los nuevos nombramientos? Por un lado, ¿y la pregunta consiste el presupuesto? ¿Cuánto es el presupuesto que va a tener en este momento? Ya le he respondido en la conferencia. Evaluación de desempeño. Una evaluación de desempeño en las características que tiene internacionalmente exige que todos los actos de la integridad y la vida del juez sean evaluados. No solamente cuánto derecho sabe o cuántas sentencias ha dictado y la calidad de las mismas, sino la integridad de su vida. Lo que dice la Convención de Bangalore sobre el trabajo de un juez es que el juez es juez en su despacho y fuera de su despacho. Es una revisión integral que nunca la hemos tenido. Ya en los casos concretos que me plantea, cuando hay una denuncia, esta debe terminar y esa es la política pública de cero tolerancia a la corrupción. Por eso hemos cambiado la ley y la estamos fortaleciendo. Y permítame responder a su consulta, porque es algo que está circulando bastante en redes sociales. De 42 personas que se pretendía elegir en el Tribunal Supremo, se ha elegido a 6. Se ha ampliado la convocatoria. No es que vamos a dejar al país sin vocales. El órgano judicial, la Cumbre de Justicia, han planteado ampliar la convocatoria. Y ahí sí le invito a todos los abogados, a todos los bolivianos que pueden venir a transformar la justicia desde los tribunales que puedan postular. Esperemos que esta ampliación de convocatoria y que tengamos de verdad a los mejores bolivianos administrando justicia sea la tónica de toda la reforma y de toda la nueva transformación de la justicia. La elección es una atribución del Tribunal Supremo de Justicia. Han elegido 6 de 42 a raíz de un amparo constitucional, una acción de cumplimiento que se presentó en La Paz y en la ciudad de Sucre, garantizando dos valores, meritocracia y equidad de género. Es lo que se puede hacer para transformar la justicia. Los casos concretos que está planteando, si están en tribunales, tienen que concluir con sentencias. Y si no están, hay que presentar las denuncias. Ministro, por favor. A propósito del cambio de jueces, Ministro, usted mencionaba que se haya imputado un juez que no quiera el abogado. Y se ha conocido también una denuncia específica, le voy a comentar, el caso del doctor Mario F. Laura Sucaria, quien fue fiscal de materia en La Paz, quien fue destituido por faltas graves y gravísimas. Yo dije que como juez, se está procesando a un senador por realizar actos de fiscalización reconocidos por la comunicación. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Lo que dice el debido proceso. Presentar las denuncias y esperar el pronunciamiento de la justicia. El Ministro de Justicia no puede pronunciarse sobre casos concretos, lo ha ratificado el grupo interdisciplinario de expertos. Un pronunciamiento del Ministro de Justicia sobre un caso concreto es una vulneración a la independencia. No nos vamos a pronunciar sobre casos concretos, como se han referido en las dos últimas consultas. Ministro, por favor, usted me ha llevado en su intervención la justicia del fiscal con esta propuesta que se quiere desde la cartera para poder implementarla. Y lo segundo, la ley 3.4.8 ya desde inicios de marzo también se ha ido recopilando las propuestas de la Fundación Boliviana para poder mejorar esta ley 3.4.8. ¿Cómo se está realizando este avance y qué elementos se están tomando en cuenta para evitar la revictimización? Sobre los dos puntos. El primero, necesitamos que Ciudadanía Digital, la plataforma que ya tiene más de 25 mil abogados registrados, de los 80 mil, se consolida. No tenemos otra propuesta que no sea la digitalización de la justicia. Estamos planteando que en cuatro meses va a estar en funcionamiento la plataforma de acceso a la justicia. Ahí los ciudadanos van a poder actuar directamente para hacer seguimiento de sus casos, presentar nuevos procesos o simplemente recibir orientación jurídica. Un gran volumen de lo que llega a la justicia podría solucionarse sin necesidad de intervención de un juez. Es una propuesta integral que está a la cabeza de AGTIC y que vamos a terminar de sistematizar, como le he planteado, en este proceso que hemos descrito y en la ruta crítica. Pero en cuatro meses usted tiene plataforma de acceso a la justicia y justicia digital en pleno funcionamiento e interoperabilidad del sistema penal. Ese es el plan inmediato en materia de tecnología. El plan a mediano plazo es incorporar la inteligencia artificial a nuestros sistemas informáticos y lograr que todo el sistema funcione de manera coordinada. Está trabajándose un área específica de digitalización de la justicia dentro del plan de reforma. La ley 348 es una construcción colectiva que ha terminado su labor de mesas de trabajo en todo el país y ha terminado la fase de sistematización. Lo que estamos planteando en este momento es la fecha de presentación oficial del documento que se va a realizar de acuerdo a la agenda de las autoridades que tienen que conocerlo. Se les va a anunciar en los próximos días la presentación oficial del proyecto de ley. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.